Mi fe se abierta, no sé qué más te sé Lo alto que no te desvanece La primavera que dijo que te senté Cuánto lo sigo aquí, porque un cero aprendí Gana, gana, esta batuca a quien te va a encantar Y ya, qué rico pa' bailar Y en tus cantes, qué rico te me lees